totalmente nada pasará Ya está cargado torrente desacelera y baja Aquí desacelera y baja quinta cargado Si no has cargado de gasolina a todo Levanto un poco en sexta Aquí quinta, cuarta, tercera y acelera Le está enseñando a Antonio Hombre, he de decir que aquí para no haber rodado nada pues ya me va bien alguna referencia Porque no... Y aquí cuando empieza el piano Cuarta te abres y ya va a entrar Vale Va, pero no tira mucho, tío Y ahí en el piano En verdad es rápido La referencia es portuguana Se queda muerto, tío, el coche No, no, yo esa curva la paso pasadísimo Yo esa chican la hago pasadísimo Sabes No, no para el puente La hago pasadísimo ¿Qué? Voy a entrar en box, es donde está la línea, eh Ya, está loco en veo Hay como un vuelco Están los conos, eh Sí, al izquierdo hay como un vuelco Tenéis que frenar en un vuelco Sí, están los conos Yo que sé que voy a ponerle aquí, a ver Yo voy a salir a tomar por pueblo, tío Tanta gasolina se le echa Toma, es algo último ¿Qué voy a hacer, salido a lanzar o qué? ¿Vosotros tú? No Poneros entre Peixoto y yo, eh ¿Dónde sales tú? Yo salgo del sexto, me parece Pues muy mal Mejor dicho entre Claro, si no clasificado Entre yo y Peixoto Ay, sí Buena suerte y que salga todo bien Hostia, ahora me pica un huevo, ¿ves? A la puta Hostias Ay, perdona Ya pod Buena aguilada Buena salida, eh Sí, yo es que te he visto y he frenado, ¿sabes? Ahora, ahora me voy a ir fuera Ahí va Ahí va Tú quédate ahí Entre Peixoto y yo Esta curva, ¿cómo se va de atrás? Me mete el gas, macho Voy a meter el gas ya recto Ahí, ¿cómo pierde ese apoyo, macho? Ahí, no No, levanta y tinta Ya, ya, sí, ya lo sé Pero es que pierde su huevo de apoyo Ahí va Yo he frenado ahí todo, tío Isma, tú no salías primero O sea, pero Como hemos reseteado no he hecho igual No te han dejado No Ahí he dicho, pues no hago Me apetecía Remontar Y pilla la torrente Ahora me gana y me río Slow down, man Joder, ya me estoy pegando con Peixoto, macho Nada más empezar No prometes ya, tío Sí, pero no cierres, maricón Terrente tranquilo que estoy en el... No ¡Gracias! ¡Me encarga! ¡Yuf! ¡Jacobs! ¡Dani, macho! No he comido a Jacob de... Javi y Samuel tirarle que... ¡Anda se va! Ahora estoy haciendo el entreno, ¿eh? ¡Uy, voy, 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 voy! Perdón de que seas fuera... ¡Chiva! Uno por dentro y otro por fuera ¡Vamos! ¡Imael, terremoto en la posición! ¿Qué va? ¡Ya va por ti, terremoto! ¡Va, ya ves tú! ¡Imael, Iñigo, Montoya! Alias, Slow Down Man Alias, Slow, Síndrome de la... ¡Jajaja! ¡Muy bien! Ahí vas, clown, un poquito más ¡Vagabundo, un poquito de respeto! ¿Qué haces con los de los pobres, eh? ¡Vaya, pobre! ¡Los ninis, tío! ¡Vaya un ninis, Fran! ¡Dios, man! ¡Hostia! ¡Puda, que me he ligado! ¡Ahí, Jakob, me sigue! ¡Jakob, me sigue! ¿Dónde está la fecha? 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 y no me deja espacio el samu rebelde macho un betel y torrente se escapa por equipos cuando está callado no puedo ir fíjate tú que no y otro día no preparé pero hoy no al ser samu estas amo el licor sabemos lo tengo yo contratado a ver si lo entiende me está haciendo un botas en toda regla que va muy cargado de ala o qué ahora venga no sé pero es que me lo comen las curvas no no es que se me vaya no si no se me va pero me da miedo darle aún queda media hora ya por eso a ver lo que le va a recortar bueno por atrás no ves está el espacio me da miedo y me da miedo la otra vez también he pegado al final a 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 ¡Gracias! Ufff, me aprieto una marcha Está pegadito Luis, eh. Están ahí atrás de lo lindo, eh. Sí, sí, sí. Tío, 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 tío. Claro, Samuel aprovechó. Samuel se quería meter aquí. Sí, sí, sí. Pero sí, ahí hay un grupito de tres muy chulo. Tío, 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 tío. Son focos, pero valientes. Era así el dicho, ¿no? ¿Quién se ha retirado ya? ¡Laco! Ah, ¿que ha roto algo o qué? ¡Hostia! ¿Cómo se notan ya las gomas? Sí, pues queda todavía 8.000.000 7 ¡Ay, Sabu! ¡No! ¡Iba bien! ¡No se creo que pera! ¡Ay, Soto! ¡Está haciendo ese! ¡A ver, casi me voy a tomar por culo! ¡Cuidado que el Antonio te sanciona! ¡Madre mía! ¡Luis cuarto! ¡Luis tercero! ¡Eso, tercero! ¡Le estaba adelantando acontecimientos! ¡Ya ve que él manda para atrás, ¿no? ¡Por eso quería correr! ¡Ahí va! ¡No, tío! ¡Quería decir Antonio! ¡Eh, Torrente! Bueno, al Torrente lo estás pillando ya, ¿no? ¡Torrente, el Erupto! ¡Eso, no, el Erupto! ¡Pues mira, antes, Inmae estaba a cuatro segundos de torrente y ahora está allá! ¡Un segundo y medio! ¡Sí, pero ¿cómo se van las gomas ahora? Bueno, pero te estás acercando. Yo, para mí, en la cosa esa tendrían que poner lo de las gomas también, ¿sabes? ¿Cómo lo tienen las gomas? ¿En la cosa esa? En lo de... ¡No, no, no, es de letra, el chavo es de letra! ¡La cosa, del de eso! ¡El eso, de la esa, de la esa! ¡Ahí! ¡Eso, que es una cosa! ¡Ahí está! Claro, de pase, a ver si yo voy a ser de letra. ¡Ajá! Es que si te pillas en plena curva no puedes hablar, es verdad. ya lo tiene ahí Hola, soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir Corrente, prepárate a morir La muerte, está de vuestro lado Huele, 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 huele a semen El Erupto, el Erupto, el Erupto Lloro, lloro El Erupto, el Erupto Torrito, gente Alguien se lo ha pegado por ahí adelante A un gilipollas Madre mía, tío ¿Quieres decir que te ha frenado? Va muy lento ahí Qué lástima, tío No, de verdad lo siento, torrente No tiene garecha Ah, no, está lo tuyo Genial Siempre que le da alguien por detrás Dice siempre lo mismo, tío Es que iba muy lento ahí Pero te desestabiliza mucho el coche, Antonio No, no, no Ni me he enterado Yo tampoco Ah, tío, se me acabo Joder, cuántos abandonos hay ya, tres? No te vas a bajar Ahí se va No sé qué podía hacer más en el coche Pero no va ni va atrás Yo creo que lo he bajado demasiado Y me han panzado todo claro Lo caían y podían girar, nada Bueno, acepte Pasarlo bien Es que en verdad quedan 20 minutos, en verdad yo que sé, se podría haber esperado para la siguiente manga Se pueden hacer mientras otra cosa ya está Claro, se echa una sietecilla de 20 minutos Pues sí, además es que el coche lo ha dejado ahí De hecho no, si todavía se no sale bandera amarilla No, 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 no Si yo creo que eso también aparte del setup Yo ya te dije que yo gasto también mucho Muchísimo Aparte de que tienes que llevar un setup del culo, vamos Que degrada la goma Entradas a boxes Justo, vamos Ya un Francho escofri-Golini Francho escofri-Golini, te has de tocar hasta el lado Hasta la línea Torrente ya tiene la pilla en el culo otra vez Torrento se ha pasado 3 pit Tio, organización De verdad Este no es el refactor Me pasaba En el único Torrento, te espero Lo esperas Lo estoy esperando Hay que ser un compañero Ha frenado y más Hay que ser un compañero ¿Dónde vas? Buen Aguilar ¿Para quién? ¿Para mi? Para Aguilar ¿No te salió tan poco a ti? Sí, me salió Pero si no me lo dices no lo miro Pues que bien ¡Eh! ¡Eh! ¡Hala lo que me ha hecho! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Y luego rata! ¡Y luego ratuosa! ¡Ratuosa asquerosa! ¡Hala! Con cariño ¡Hala, hala, hala, hala! Ya han lo visto ¡Hija! Se ha visto algo No sé Ya sabes Las maniobras de torrente Son difíciles de ver Pero sí Es que me ha hecho para fuera Lo hace muy bien Sí Eso es tan para la gente Es para que no te aburras ¿Sí? Claro, ahora otra vez a remontar Y me pasa y te divierte ¡Coño! ¡Hostias! ¡Otro! El que no haga podio ¡Gigi! Es que Samuel, según estaba viendo, parece que no llevaba el limitado expuesto, como que iba jugando con el gas Madre mía, un drive-thru, dos pilares más largo, macho Eso es por la impresión que me ha dado Bueno, tú piensa que Que a la vez Le había pasado Que no me ha repostado y tengo 5 litros Si no me basta para volver, creo No, igual tenés que dar No, igual tenés que dar Te obliga a dar otra vuelta, ¿no? No puedes ya meterte en paso a otra vuelta No, he intentado hacer marcha atrás, pero no Eso es que no habrás confirmado los litros No tendría puesto en verde A lo mejor tenés que estar en verde Claro En teoría estaba configurado Ya de estos preseleccionados Vejo a la ventana Bien, أ Joder macho, solo somos 4 tío No, para las 5 somos más Yo creo que ha sido por hacer un campeonato tan largo Ahí va, me repaso Claro, por eso, por eso es tan largo la gente dice como guillan, coño, pues cuando te vas a apuntar ya sabes lo largo que va a ser no te apuntes que la gente también es la polla Dios que no correa las dos carreras de poder y yo cuando trabajaba tampoco podía y ya está, pero eso lo que no entiendo que no tiene nada que ver con la vuelta vamos a ver si no puedes ir con otra punta estío o corre las que puedas oye mira tampoco ahora durante pero corre las que puedas también la gente no tiene por qué con el no no es muy largo de cuantos meses yo como siempre cargándolo en boxes tío su puta madre pero ha llegado no en sexta toda la vuelta pero ya ves tú a un minuto y pico ya dile a aguilar que te esperé no te quedo sin ruedas es que es un hueso duro está bonita la pucha de verdad está bonita la pucha de verdad ha visto desofrar Uy, perdón, se me ha ido Uy, perdón, se ha adelantado Que ya ves tú Qué mérito, tío ¿Dónde va? Si no es otro, tío, muere, ya lo sabes, ¿no? Vaya, vaya conllejón, tío, vaya, va Si llegas el otro, muere ahí, tío Coño, si lo he visto Ya, ya, ya Ahí va Ahí va No, pero que digo, que se nota ahí el rebufo Claro Claro, ahora lo malo de Antonio y de Luis Porque van solo con la lucha ahí de tiempo Luis, esperanos Y luchamos los tres Lo único que se nota es en ala, ¿eh? Nada Lo único que está ahí batallando es si va a ser esto Nada, nada, Luis se une Aunque sea un doblado, se une ¿Das el visto bueno, torrente? Todo lo que quiera Yo voy a lo mío Ahora que te digo, ¿no? Digo, a ver si le va a reclamar Luis Miau Francesco Figolini El mar a mejor precio Que- Lo he hecho es que le va a rogar Ha llegado hasta a mí Tiene que pena un poquito, ¿no? Pero no, te está esperando la de la Eruptone Pits Ha llegado hasta a mí Ha llegado hasta a mí Ha llegado hasta a mí Tiene de pena un poquito, ¿no? Pero antes te está esperando la de la Eruptom Pits Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! Lleva un rato viéndolo pero no No consigues pillarlo todavía, tío ¿Qué? Que lo guis más rápido Hombre, más rápido que torrente seguro Torrente, guapo A raíz, déjate de mariconería Y más, ningún error Parece mentira Ya ves, me está sorprendiendo, tío Con lo que tú has sido, tío Con la reputación que tiene y la está echando a perder, eh Antes molabas Has cambiado, tío Tío, pero es que no te salen Hombre, es que en este circuito tampoco, ¿no? Está como una salchicha de esa que no es Joder, cómo le he tirado a Luis, eh Sí, sí, por eso, que lleva a plato viéndolo, pero que no lo pilla Hombre, por tiempos tenía buen ritmo Sí, de hecho, ya no sé, a ver si lo dobla o no lo dobla ¿Eh? Que a ver si lo dobla o no lo dobla, porque... Encularon a Alonso A torrente hoy le han inculado, pero... Ya sé por qué Javi se ha retirado Pues no lo de Alonso Está la quali de Le Mans, tío Claro, tío Está la quali de Le Mans y no se ha podido resistir ¿Qué pasa? Hombre Es hasta salido del store Pues tuve un tortazo enorme también, el compañero de Alonso Se encontró otro de frente Desmontaron los coches ¿Qué, era un servidor gratuito o qué? Sí En el tiempo que mira yo, esos 20 minutos ahí, rompieron no sé cuántos coches Era el servidor sin algo Era el que no es server Era chico pon dando ejecuta al revés Pero tenía la opción de volver a pista Porque, nada, lo arreglaron en seguidita los coches, man Es que no es irracin Es que el que te rozas con un piejo y se te rompe, coche Sí, pero después para repararte Echas 20 minutos y en la realidad Ahí fueron 5, tío Pero porque la mecánica De Racing son no mierdas No lo pillas, eh, y más No, es que está tirando mucho Son patatas, tío Son patatas, tío ¿Le estás pillando algo de rebufo ya, o no? Todavía no, no, es mi imagen Pero no lo estás viendo Que es una de él Ya, ahora sí, pero en la recta ya Ahora sí, ahora ya está más peor Es que no tengo gomas, el sí Me lo he parado después que yo ¿Dónde dice lo de las gomas? Que se viera ¿En el leso? No, tú sabes que puede ¿En el overlay de... Sí, claro, tú puedes ver Que el coche tiene daños Que tal, ¿sabes? Que se pudiese ver el porcentaje de gomas Tarea guapo Pues... Yo lo estoy viendo, eh No, pero digo lo que fuera Los que retransmiten Ah, pues sí De eso ya no lo va a poder ver Ya es que pincha sobre un pelotito y te pone Este tío tiene la carretería rota No, pues seguramente lo pondrá también Vaya mierda, ese es el hecho Luis, si llegas así, doblamos a torrente Lo hace ilusión, eh Y Aguilar es a su carrera Estoy aquí solo Espera, Luis Tu renta que te ha sacado 8 segundos Echadolito Ya Eso no puede ser ¿Para qué me voy a matar? No tiene a nadie Estamos tonto Oye, pues Antonio Antonio tenía un drive Un drive-thru ¿Ve? Antonio ahí sí está el drive-thru, ¿no? ¿Yo? No, Antonio Aguilar Sí Claro, yo lo cumplí Pues... Fíjate, hubiera estado ahí con torrentes, eh Claro Hola, Luis Hola ¿Te imaginas que ahora lo descalifican por no ceder la posición? Y Luis lo mismo, Luis no es, a ver El ritmo es Si es que en verdad los cuatro que estáis tenéis casi el mismo ritmo Y más, despunta en poco, ¿no? Y torrente baja un poco la media Es una pena porque no hemos visto batalla tampoco Se hubiera visto batalla si no estuviera siendo doblado Luis Alá, tío, y me he hecho cada sanción Me he sancionado por eso, tío Ya sabes lo que tienes que hacer Reclamado Tener un coche tan feo tan verde No un coche verde tan feo, no un coche tan verde La segunda manga que vaya a estar los cuatro mil pegados Que es más cortita Bueno Los cinco Gracias, verdad ¿Eh? ¿Eh? ¿Por ahí? No sé si es ya, ¿no? Aunque no acabé hasta que no acabe el marco, no viene Y el Javier ha dejado y el coche igual es la segunda sienta No, igualmente ya no voy a juntar Tiene ahí el coche ahí preparado ¿Acabó esto en carrera o qué? Que da que cruce el último Luis ¿No diréis que ha decidido dar una vuelta entera? He quedado una vuelta, sí No, es que Luis se reduce por eso No, no dar otra vuelta Vamos Sí, pues fíjate a los tiempos Luis igual que torrente No, pues ya hay dos minutos de Walmart, claro Bueno, mejor mira Porque es un pequeño cambio aquí Torrente tú que programa uso O para que tengas un dato El sim hub Sí, ese está bien Con eso va a sobrar Sí, ese que yo tengo también Yo incluso Pero aún no me lo has pasado, Frank Lo que pasa es que Está un poco tonto Porque cuando me marca el porcentaje de rueda Me marca Me da marca O sea, en las cuatro Me pone lo mismo Que es la que está más gastada, ¿sabes? Tengo una idea de pelota O sea, la raya La raya sí que baja diferente Que la que está más gastada Se ve más gastada la raya Pero luego el El porcentaje no me lo cuadra No sé, será la castañaca Yo lo tengo puesto Con un radar Con un radar Con un radar No sé, lo hago En todo momento Se ve a dónde tiene el otro Otro coche Hmm Hostia, pues ahora Luis sale el primero, ¿no? Pero a ver quién lo pilla No Ya Estamos suco Ocho Pues eso Bueno Si está... No está el Jaco y... Y está muerto Ah, no, no Yo estoy Está por aquí Sala Bueno Venga, vámonos pa' ya Y salgo séptimo Eso es algo un poco mejor que antes Falta Javi Javi ya te digo Demands Torrente lenta Bueno Madre mía de Jaco, tío Te pasan todas Vaya copista que me han hecho, macho Jejeje Jejeje Ay, que se va de atrás Lo siento A Luis, lo siento Si no, le va a torrente Oye 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 Ostia Eso es así acción por ahí atrás defendiendo posición tengo que remontar todo remontar remontín nada más que suficiente vaya calambrazo le ha metido al Samuel se va aquí para que le mete esta patilla que va, no se va hostia buena bufada no se va Al menos no me veo a nadie 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 mi compañero vallesta y está bajo tío eso ha sido jacob el camión el trasteado el setup un poquito ¿esa distancia le pilla el rebufo lo nota o no? no, bueno no, no mucho la verdad a menos de un segundo si al final de recta es cuando me aporta más velocidad ya más se nota la carga a Eh, vaya esta ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hoyas! ¡Lapá, lapá! ¡Ve, entra ahí! ¡Oh! ¡Torrente, tú mataste a mi padre! ¿Cuáles son las órdenes de equipo? Pues... no te lo puedo decir. ¡Son secretas! ¿Soy Ferrari? Hombre, Antonio va mejor en la clase final. ¡Tiene el papel de Beto! Digo yo, porque está siendo más regular en el campeonato. Ah, torrente de talla muy regular. Yo le he pegado. No, pero que coño, es que ha faltado alguna carrera. Es normal. ¿Eh? Que si ha faltado alguna carrera, puede ser normal. Vale. 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 Un poco tiempo... Oye, se está pegando ya demasiado. Se ha cubido. Se ha unido la fiesta. Yo voy aquí... a la expectativa. Sí, sí, bien quedado. De las gomas. Tiene alguien que yo no sé. Que se vayan a estar, ¿no? Qué tortura tengo con este coche, gachito. Ya empieza a notar la goma, ¿no? No, 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 no. Mamá. Adiós. Ah, le he fue de una curva. No, no, no. Bien. Cuidado. Eso te iba a decir que si aguanta estos ocho minutos que queda, se puede llevar la victoria. Pero, claro, tiene ese... Ja, ja, ja. La merga de... Tiene ahí ya... Intentando meter la cabeza Uh, he visto venir, he visto venir Ha bloqueado Eh? Ya ha bloqueado los frenos Es que con el rebufo mierda Si, ya ha bloqueado y ya se te va a dar algo Si, ya ha bloqueado me ha habido visto de loba normalmente es bueno coge otra trazada no para meterle el coche pero para no llevar de luz bueno esto es estrategia de equipo pues no me vengas con rollo de bloqueo del freno que no que no coño que no se ha notado que no coño que va el tío rápido me voy a ver si 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 he tenido que levantar porque si no me sancionaban no me jodas tío dale que está este que atrás tiene un estado lado que en no 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 Antonio no 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 en la vete a tomar por saco no no ya no Pero ha salido ahí en la guía. Claro, claro, pero incluso he levantado por eso. Porque me ponía 0-3 segundos. Pues tienes ahí detrás dos que no me quedo. Corrente, no te cierras así. Se pone emocionante. Hizo la misma estrategia. No, no, no. Pero que no me quedo, que no hay estrategia. Y Luis se va a pegar ya. Dale, tío, dale, cojones. De verdad. No, pero si levanta en medio la curva. Una curva en la que no se puede frenar. Venga, apretar de coño. No, tío. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es que intentar estampar el de atrás. A la próxima carrera me traigo yo a rompeculos. Ver, Héctor, ver ahí. Hostia, no. Es que hay que ver con compañeros, pues otro, tío. Ah, pero aquí me ha abandonado. Y el mío también. Fíjate que bien te vendría aquí, Electro. Aquí para molestar. Hostia, hostia. Oye. Hostia, el torrente agresivo defendiendo. Eh, qué pasa, tío, con los golpecicos. Te la ha metido. Uy, hostia, perdón. Hace sin querer, tío. Hostia, puta, tío. Bueno, hace falta que me espere, ¿no? Porque ha tirado. Uy, 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 me mato, me mato. Me mato. Me mato. Aguilar, llevas algo de ru... Aguilar, llevas algo de ru... Aguilar. Tú, 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 tú me has defendido y agresivo. Yo te he atacado. Agresivo. Aguilar, lo he liado, porque... No quiero ni mirar, pero de reofo lo veo de color oscuro. No, pero... Claro, pero es que toman las curvas de una forma. Ah, le pondré. Muy buena, tío. Muy buena. No la líes, eh. Me cago en la leche. Ya la has liado. Si es que no freno, tío. Vamos, Luis, el doblete. Somos compañeros ahora. Vamos, Luis, que consiguias el doblete. Ya es tarde. Ya no llego. Que no, que no, que sí, que sí, que sí. Que sí, que sí, que no, que no, que no, que no. Puede ser. Lástima, el fallillo ese, Luis. Hubiera estado ahí, tío. Sí. Vamos, Luis, que puedes. Vaya derrapada de Dani. Terrente, te veo muy atrás. Y va. Ya le pegué un toque, ya. Vamos, Luis, vamos, Luis, vamos, Luis, vamos, Luis. Luis, Luis, vamos, Luis. ¿Veis esto, es italiano o qué? O de dónde es? No, no, no llego. Como el Tonetti. El rey de la farropa. Toni Gema Clara. Tony Gema Clara. Ay, Dios. Eh, hostias, pues menos mal que una carrera. Eh, Fran. Última vuelta. Vamos, Luis, confío en ti. Tío, Luis, viene fuerte, eh. Antonio, ¿qué? ¿Sin cama o qué? Y la siempre. Si es que el dúo de Antonio no vale empanar. Vamos, Luis, con pegamento. Zeix, lo arregla todo. Vale. Oye, eso, eh, eso no vale, macho, eh. Pones a esperar aquí, tío, en plan Melandri, eh. Eh, 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 eh. Tranquilidad, eh. No, oye, eso no es. Eso no es, eh. Ah, pues no espero a nadie. Ojo, eh, macho. No, no. ¿Quieres que te deje pasar? No. ¿Te dejo pasar? O sea, a mí me da igual. Es que eso no se puede hacer, tío, Montoya. Ya te lo vimos en otra carrera, no te dijimos nada. Estamos como Melandri, alza Mora. Pero. Pero que si te ponen a hacer tonterías, ellos van batallando. Como el otro día, con Ruki. Bueno, no, hombre, Ruki es que no le mola que le esperen tanto. No, hombre. No, hombre, lo dejé en paseo. No, hombre, esto va a ir a ganar. No, hombre, está ahí. Cabrones, rapidito. Eso ya tenéis que hacer, tío. Voy a dejar de rodar El judío al final se metió en el judío Claro Y el Jacob también iba rápido el cabrón Jacob Y Jacob el judío Seguimos ahí en la lucha ¿Aquí estás? Ah Qué buena No puedo, tío, macho Qué cerrada Las tres últimas vueltas yo no sé ni cómo Y cómo me mantengo en pista, macho Como mal, eh Un poquillo, tío Yo tengo los huevos encharcados Pero eso es para que no te has pajeado, tío Ahora me veo a un cuesco y suena